Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero No quería escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdió en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarle, era el último brindin de un poemio por una reina Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza 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 Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza